Las 35 personas más afortunadas captadas por una cámara La verdad, tendría que salir yo el primero en este vídeo porque soy afortunado Afortunado de teneros a vosotros, afortunados de tener vuestro amor, vuestro cariño Aquí en el pecho os llevo, a todos y cada uno de vosotros Vamos a ver cosas muy impactantes y vamos a ver a gente afortunada captada en cámara, eh Atención A ver, a ver, a ver, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Le ha disparado algo? ¿Ya ha cogido la presa al vuelo? Ahora no me vengas en plan Ay, qué penita, Uwe, se ha cargado un pájaro, ay, qué penita Bien, te comes tú todos los días un poquito de gallina, un poquito de boya, a no ser que seas vegano Si eres vegano, para que te sientas mal Bien, ¿qué te comes tú? Las plantas, las plantas tienen sentimientos Igual que nosotros Tú no has visto la peli de Avatar, ¿verdad? Vamos a seguir viendo Bueno, un cazador que se caza un animal y ahí está, y lo echa Ya está, muy bien, perfecto Ya tienes la cena Qué locura, ¿no? Mira, 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 mira esta locura Mira esta locura, ¿cómo vas a aterrizar ahí? O sea, recordemos que el barco se tambalea una barbaridad Que en una de esas te pegas y un golpe en el helicóptero y te caes Qué locura aterrizar ahí Nah, vaya animalada Vaya animalada Vaya animalada de Mission Passage, sí, sí Vaya animalada de misión A ver, 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 a ver Ay, 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 el tronco El tronco este como acelere, ese lo clava, ¿no? Mira, 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 mira Ostia, ¿le llega a pillar el tronco al men? Y hasta luego, eh Le llega a pillar el tronco al copiloto y tela Le recuerda a la película Destino Final Una peli muy chunga Te vas a dormir acojonado Nada de agua, ¿ok? Aléjate del agua ¿Vale? ¿Perdedor? ¿Perdedor? Qué bueno, ¿no? O sea, a ver, es una putada que le haya dado un infarto Al hombre, pero le ha dado un infarto Estando en el cardiólogo La verdad Ni tan mal, ¿no? Dentro de lo que cabe Ni tan mal Mira, mira, mira ¿El cardiólogo le acaba de salvar Dándole unos golpecitos en el pecho? O sea, si te da un infarto Te das unos golpecitos en el pecho y ya está Nah, tiene que haber algo Tiene que haber algo ¿Cómo? ¿Cómo le has sostenido así la vida Con unos golpecitos en el pecho? Esta no me la sabía yo Es el momento de comprar Bitcoin Pues este chico tampoco lo sabía Y se perdió su día de suerte Haberse caído ahí en el boquete Un poco más Y se queda ahí, ¿no? Que tampoco le hubiera pasado nada Creo, pero lo ha flipado En el último paso En el último paso se ha salvado Hoy tienes que comprar la lotería, crack Hoy tienes que comprar la lotería Tienes que echar la lotería A ver, 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 a ver Vas a nadar entre tiburones y el tiburón te saluda así. El tiburón te da la bienvenida así. Qué acojonante, ¿no? Claro. Y ahora, ¿tú qué haces? ¿Te metes? Yo ya no me meto, ¿eh? Yo ya no me meto. Yo ya no me meto. A ver, 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 a ver. Vale, 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 va bien, va bien. De milagro, ¿eh? Y suerte que le ha dado por saltar hacia allá. Suerte que le ha dado por saltar, ¿eh? Le rozó. Le rozó, le rozó. O sea, la persona que iba a ser impactada no fue impactada. Perfecto. Todo ha salido, Pedro, dame el house. La familia de este hombre no creía que pudiera pescar. Dime, por favor, que no aparece un cocodrilo. Se sucedió. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora me gustaría conocer su historia de fondo con este pez. A pescar. Se han pescado un pez sin quererlo, ¿eh? El pez ha saltado adentro. Tan mal estaría el pescado ahí dentro que se quería ir a morir afuera. Tan mal estaba el pescado. A ver, vale, pescamos, pescamos. Seguimos pescando. ¿Qué ha pasado? Una explosión. Vale. Afortunado de que no te haya caído ninguna piedra. O sea, estás pescando tranquilamente. ¿Hay una explosión detrás? ¿Empiezan a llover piedras? ¿No te caen en la cabeza? Milagro. Vaya locura. Siempre tener cuidado con lo que pesques así. ¿Vale? Porque puedes pescar algo más que peces. Qué mal rollo, ¿no? Ir de pesca. Qué mal rollo ir de pesca. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver el helicóptero. A ver. Esta. Está pasando por debajo de los cables. De alta tensión. Y una valla. ¿Por qué han pasado así? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Dios! ¡Dios! ¿Cómo ha estado de cerca? ¿Cómo ha estado de cerca? He de pillarle un huevillo. ¿Cómo ha estado de cerca? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver la locura. La captura del marlín de... Cracks, un pez de espada de ese tamaño. Lo ha pescado que el pez ha saltado solo a la barca. Pero es que el pez ese se le podría haber clavado. La suerte no es el tamaño del pez. La suerte ha sido de que el pez no se te ha clavado en el pecho. Bueno, no vayas a 210 por hora, crack. No, no vayas a 212. A ver, 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 a ver. Dios, buen freno, ¿eh? No cualquier coche te frena así. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 no le da, ¿eh? No le da, no le da, no le da, no le da, no le da. No le da, no le da. Ha pasado rozando. Ha pasado rozando. Y espérate que sigue. Vaya locurón. Normalmente tiene que hacer grandes esfuerzos Para sacar el lingote de oro de la caja Vale, esto es lo típico Si sacas el lingote te lo quedas Si sacas el lingote te lo quedas Atención al truco, eh Atención al truco Vale A ver Muy fácil, ¿no? Claro, yo es que no podría hacerlo Mis manos, mis dedos son tan gordos Que no podría salir el lingote y los dedos Yo no podría hacer este trucazo Ah, espectacular La chica tomó una de las mejores decisiones de su vida Cuando eligió la seguridad antes que un video viral Espérate, espérate, espérate Está en el columpio Mientras vienen olas Y aquí ahora decide irse Decide irse, decide la seguridad Antes que Ah, no hubiera pasado nada, eh No hubiera pasado nada Pensé que se iba a caer la estructura Vale, vale, vale A ver, a ver Vale, 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 vale Vale, 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 vale Calma, calma, calma Calma, con calma Buah, buah, buah Qué locura el helicóptero este Sigue en pie No sé ni cómo, eh Cuando sacas de quicio a tu ángel de la guarda A ver qué va a pasar aquí A ver qué va a pasar Vale ¿Ha caído un rayo en la piscina Antes de que caiga el agua? ¿Ha caído un rayo mientras saltaba Y en el aire ha caído el rayo en la piscina Y luego ha caído? Yo estaría acojonado No saltes Si hay una tormenta no te bañes Yo lo he hecho Pero si hay una tormenta eléctrica Que ni se te ocurra A ver qué pasa aquí A ver, a ver, a ver ¿Se cae el árbol? ¿Se cae el árbol? ¿Se cae el árbol? Bueno, a ver Has sobrevivido Pero porque le han caído Las partes blandas del árbol Pero muy loco, eh Muy loco el vídeo Pensó que había asado accidentalmente su teléfono iPhone cocinado ¿Te imaginas que funciona? ¿Te imaginas que funciona? Espérate No, no No te creo Está como si nada Bueno, la parte de abajo está hecha una mierda La parte de abajo está hecha una mierda La parte de abajo O sea, el móvil funciona Una locura, eh Pero la parte de abajo está reventada Este oso decidió atacar a un cazador Pero intenta eliminar que le hizo cambiar de opinión Espero tu opinión en los comentarios Ay, 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 ay Ay, 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 ay El grito ha sido lo que le ha ahuyentado, eh No la escopeta El oso no entiende que tiene una escopeta Qué locura, eh Qué situación de estrés Al igual que esto Qué situación de estrés, eh Mira, mira, mira A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Pues no ha reventado el tiburón El recinto de protección No ha reventado el tiburón, eso Yo estaría acojonadísimo ahora, eh Yo soy ese hombre Estaría acojonado Encima de la boca del tiburón Que te come en dos segundos Algo más suave Lanzamiento de frisbee ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora? ¿Y ese trickshot? O sea, le ha dado primero al árbol Y luego se ha metido en la papelera Loquísimo, ¿no? Loquísimo Loquísimo truco Debido a su área de dinámica y ligereza Estos barcos de carrera Pueden volcar al menor bache Pero este barco corredor Se construyó de forma muy diferente ¿Caen siempre de pie? ¿Caen siempre de pie los barcos? Qué locura, ¿no? De barco Mira, 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 mira No vuelca, eh Eso es lo que yo llamo Publicidad dirigida A ver, 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 a ver Todo esto estaba pactado, eh Claramente estaba pactado Por la publicidad de la empresa Qué locura, ¿no? O a que se caiga la estructura Yo me acojono, eh Yo me acojono, eh Bueno, estoy viendo un cocodrilo aquí Una señora Algo va a pasar, eh Algo va a pasar A ver, a ver, a ver ¡Ay! No detes esto en casa El ojete así El ojete así de la señora El ojete de la señora así A ver, a ver estos mens A ver estos hombres Buah, 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 buah Calma, 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 calma Buah, es que aquí te podrías haber ido hacia abajo, eh Y ya no hay quien te rescate, eh Te vas hacia abajo y ya no hay quien te rescate Le va a dar, le va a dar, le va a dar, le va a dar ¡Uey! ¡Dios! Rozó el palo, ¿eh? No mames, casi me cago del susto Le fue justo Estoy a punto de descubrirte una nueva fobia ¿Crees que se trata de imágenes reales? Dínoslo en los comentarios No puede avanzar No podía avanzar, ¿no? Se ha quedado detrás del molino Muy loco Muy loco Pero ¿cómo va ese helicóptero volando tan bajo? ¿Cómo va volando tan raso con los misiles? Que se estampa y explota el misil y se lía A ver, 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 a ver ¿Vale? Ese gato Ese perro, ese gato, vamos Está ahora mismo en casa Tranquilito, con un cafelito caliente Con un chocolatito caliente Mojando churros, ¿eh? Me ha dado hambre De mi propia descripción Pero si este es el Es la misma barca que el chico de antes Que ha pescado el pez de espada ¿No? ¿Se ha pescado otro pez? Uy, qué tranquilidad Una vez más A mi curro A estar tranquilamente con los pececillos A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Mira, 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 mira Mira, 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 mira Miedo Y lo peor es que te puedes encontrar rocas y de todo Mucho miedo, mucho pánico Al igual que que se empiece a romper el puente así Mucho miedo, mucho pánico ¿Y ahora qué haces? ¿Y ahora qué haces? ¿Y ahora qué haces? Yo me voy, ¿eh? Yo me alejo Yo me alejo Aunque sea un poco y grabo desde lejos Yo no me la juego ahí por el puente A ver ¿Vale? Hostia, el cocodrilo viene de chill por detrás El que está grabando ni le avisa El que está grabando no le avisa Ay, el cocodrilo No llegó a su presa ¿Frena? Nuevo miedo desbloqueado La próxima vez que conduzca ya no será lo mismo Nuevo miedo desbloqueado A ver, ¿vale? ¿Lo pilla? ¿No? ¿Lo iba a coger con las manos? ¿Y el pez ya se ha metido en la red? ¿El pez ha decidido meterse en la red? Así de fácil ¿Es esa Jennifer López? ¿What? ¿Estás grabando un TikTok y aparece Jennifer López por tu lado? ¿Estás grabando un TikTok y aparece Jennifer López? Esto se hace re viral, ¿no? Típico vídeo de TikTok que se hace muy viral Y es una tontería de vídeo Esto es lo que pasa cuando bajas en trineo a una colina mientras tu enamorado no mira Esto es lo típico de Me ha pasado esto y no te creen Y no te creen Me ha pasado algo épiquísimo No, ¿qué te va a pasar? Hombre, con la cara de tonto que tienes ¿Cuándo este hombre cayó accidentalmente a aguas infectadas de tiburones? A ver, a ver, a ver Convierte en Hulk en vez de Spiderman ¡Qué locura de araña! A ver, 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 a ver ¡Qué miedo de escena y de lugar! ¡Y qué tontos que son! A ver, 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 a ver ¡Excelente maniobra para esquivar! O sea, le roza, ¿eh? Giro hábil de volante A mí... Ah, yo me vuelco, ¿eh? Yo me vuelco Yo soy el camionero Vuelco Y nada, hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Espero que os hayáis entretenido Y ya sabéis Recomendadle este vídeo a vuestros amigos Pero sobre todo a vuestras amigas Por cierto Mi libro Ya disponible En la primera línea de la descripción lo tendréis Por si lo queréis comprar Yo encantado Yo encantado Espero que lo disfrutéis Espero que os mole V, Tim y Manuel Y el misterio de los niños poseídos Y nada, gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y ya sabéis Recomendadle este vídeo a vuestros amigos Pero sobre todo a vuestras amigas ¡Adiós! ¡Gracias!